Y justo aquí, en la Universidad Latina de México, empezó nuestro primer lunes premiere y ya estamos de vuelta para vivir esta gran final de filiales del torneo de clausura 2023 entre Lobos ULMX y el club Pachuca Premier. Y de aquí el protagonista de esta gran final de filiales, el trofeo, un trofeo que fue muy elogiado por los medios, tiene una base de madera de color negro, cuerpo de plata y el balón tiene un baño de oro, está espectacular y vamos a ver quién se lo llevará en este torneo de clausura 2023. Este tour del trofeo se celebra de una manera muy especial. Pues aquí, en la Universidad Latina de México, se dieron cita para esta rueda de prensa los dos rivales. Hola, pues primero que nada, gracias. Una final no se juega todos los días, lo he cumplido, una gran meta. Emocionado, como lo dije ahí en la conferencia, para mí es un orgullo llegar aquí a estas instancias, representar a estos muchachos. Feliz por esta nueva oportunidad que nos da el fútbol de vivir otra final, disfrutándola junto con los muchachos. Y por supuesto, los medios de comunicación, Expresa TV, Vitrina Digital, El Sol Bajío y Así Sucede. Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Nos encontramos hoy aquí en el Estadio Miguel Alemán Valdés, Casa de Lobos ULMX, donde empezó este tour del trofeo y también donde vamos a revivir todo lo que sucedió en esta gran final de ida entre Lobos y el club Pachuca Premier. Y por supuesto, nuestro gran invitado que tenemos aquí, la Copa. Pero antes, saludo a mi compañero Jorge Quintero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Así es, mi querida Marce, qué gusto también saludarte y por supuesto, qué brillo tiene este trofeo que se entregará el próximo domingo allá en el Estadio Hidalgo. Por lo pronto, vivimos grandes emociones, Marce, mucho fútbol aquí en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Y por supuesto, mucha descarga de adrenalina, muchas acciones. Vamos con la información. Como suele suceder en estas instancias, la adrenalina que corre por cada uno de los integrantes de los equipos que disputan la serie final por el título, no es cosa menor. Y aunque la gente de Pachuca está quizá más acostumbrada a jugar este tipo de instancias, del otro lado, los muchachos de Lobos o LMX están motivados al intentar conseguir algo que quizá muy pocos imaginaron. Juntándolo lo vamos a lograr viejo, el campeonato es nuestro, si así lo proponemos, vamos a ganar. Del otro lado y con la costumbre de jugar finales, Andrés Chitiba, técnico del Pachuca, supervisa a su gente y asegura que... La principal protagonista de este duelo es la Copa de las filiales de la Serie A de esta Liga Premier. El Clasura 2023 puede tener un nuevo campeón en los Lobos o a un bicampeón con los tusos del Pachuca. Historia que está por definirse. Tanta es la concentración de parte del agente de los Lobos o LMX, que el técnico, Rowan Vargas, comienza con las indicaciones apenas si arranca el partido. Sí, a los 30 segundos el profe Vargas ya estaba dando instrucciones a sus jugadores. El juego en el Miguel Alemán Valdés es tal y como se esperaba, con los dos equipos buscando la portería rival. Con la pasión de estar enfrentándose por el título de este Clasura 2023, pero también con el respeto hacia el de enfrente, ya que saben, son equipos peligrosos. El calor hace que tengamos un tiempo para hidratarse y eso lo aprovechan los técnicos para dar algunas indicaciones. El juego está cerrado en esta primera mitad. Entonces se puede, se puede, se puede. Cuando parece que nos vamos a ir sin goles al descanso, una de esas jugadas que puede cambiar toda la eliminatoria, una de esas jugadas que a veces no se esperan, dan el primer tanto de ventaja al Pachuca. Tiro libre de Ernesto Monreal que se le escapa al arquero Francisco Acuña y que se convierte en el 1 con 0 para los cruzos. Ventaja con la cual se fueron al descanso. En algo que resultaba natural para la segunda parte, Lobo salió volcado al frente y por supuesto que generaron sus acciones de peligro. Sin embargo, el arquero de los cruzos del Pachuca, Carlos Eduardo Rodas, se estaba convirtiendo en factor dentro de este partido. Y ante el rozo natural que existe en una serie por el título, venían algunos conatos de bronca, venían algunas discusiones dentro del campo, venía esta tensión que suele sentirse cuando el campeonato está en juego. Pachuca encontró el segundo gol a los 61 minutos por conducto de Ogun González en una escapada y pase filtrado por la zona de la derecha para vencer al arquero Acuña. Vaya mazazo para el conjunto local, vaya mazazo para la gente en Celaya, mientras el festejo en la banca de los hidalguenses se convertía en un abrazo fraternal con Chitiba y compañía. Por el pasar de los minutos, por supuesto que la desesperación de por lo menos tratar de rescatar algo en casa hacía presa a la gente de Lobos LNX. El profe Vargas miraba el reloj, el profe Vargas veía el cielo tratando de encontrar alguna respuesta para por lo menos llevarse un gol a la Vuelta en el Hidalgo. El actual campeón de las filiales lleva ventaja para la Vuelta en esta final del clausura 2023 en busca del bicampeonato. Ahí está la información, Marce, la verdad es que se pone la piel chinita y todavía faltan 90 minutos más allá en el huracán, en el coloso del estadio Hidalgo. Así es, Jorge, pero para que se termine de poner la piel chinita a todos los que nos están viendo, vamos a ver las reacciones con los protagonistas del partido. Sí, claro, sabíamos que iba a ser un rival complicado, acá en su casa creo que es fuerte, te digo, ahí se me daba fortuna de meter ese gol y abrir, como dicen, abrir el ostión para empezar a crear el juego. Yo creo que era un partido duro y al final se sacó buen resultado. Yo lo vi muy parejo, creo que ellos tuvieron la fortuna de meter el gol, un error de nosotros de la barrera y eso, y bueno, toca darle vuelta allá. Desafortunadamente caí un primer gol que fue un accidente, estábamos haciendo un buen partido y bueno, obviamente nos meten otro y nos empezamos a desesperar. Sí, sabíamos que iba a ser un encuentro difícil acá en esta cancha que está pesada, pero después de la primera anotación se abrió un espacio y encontré el gol. Duro, duro el partido y se abrió por un tiro libre, así que lo importante es seguir trabajando, seguir buscando opciones y bueno, el segundo tiempo un poco más abierto ya y cayó el segundo. No hay que cantar victoria, aún falta la vuelta, pero es una gran ventaja. En la semana nos vamos a preparar bien para eso, para estar fuertemente física y mentalmente, para ir a sacar el bicampeonato allá en casa. Confío en que vamos a sacar el resultado allá en Pachuca. Tal vez no lo crean, nosotros creemos en nosotros mismos y sé que lo vamos a lograr. No se nos dio aquí en casa, pero creo que tenemos la mentalidad para irla a dar vuelta allá en visita. Solo decirle a los chicos que muy bien, muy buen trabajo y vamos a tratar de imponer ahora las condiciones en nuestra cancha. Gracias a la afición que nos vino a apoyar y a mi familia, le mando un fuerte saludo desde la casa. La verdad vino demasiada gente muy agradecidos con la escuela por el apoyo y bueno, lo mejor que podemos hacer es regalarles el partido de nuestras vidas allá en Pachuca. Pues bueno, ahí está la información de los principales protagonistas. La verdad es que se hicieron un gran partido y todavía faltan, insisto, 90 minutos más de acción. Pero Jorge, todavía tenemos más información, así que ustedes no se despeguen porque ya regresamos con más Liga Premier TV. Volvemos. Y seguimos con más información aquí en Liga Premier TV y por supuesto, la emoción que se vive desde las gradas, Jorge. Sí, mi querida Marcela. La verdad es que sí te la pasas sensacional, pero la verdad es que también los aficionados viven un partido de manera diferente, distinta y sobre todo con toda la picardía que siempre nos regala Marcela Sierra. En una de las fechas de la Copa MX, precisamente en el año 2014, donde se enfrentaban los Toros de Celaya y los Pumas, aquí en el estadio Miguel Alemán Valdés hubo una inundación muy fuerte. Quienes se sumaron con cubetas, vasos y todo lo que tuvieran a su alcance para así poder sacar toda el agua del estadio y se pudiera disputar el juego entre los Toros de Celaya y los Tecos. Y aquí en la afición de Lobos me encuentro una chica súper linda que la vi muy emocionada viviendo este partido de Ida. ¿Qué tal te la estás pasando? Me la estoy pensando súper bien, está súper interesante, me está encantando la dinámica, aquí la afición celayense está muy apasionada por los Lobos, está bueno, la verdad, está interesante. Muy bien, la verdad, está muy entretenido el partido. Y aquí me encontré con la familia de Diego Sánchez, jugador de Lobos, su mamá y su papá lo están apoyando y le van a mandar un mensaje, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿qué tal? Pues muy emocionada aquí apoyando con todo. Muy emocionada por la final, estoy súper, súper contenta. Ay, pues sí, yo creo que sí, remontan, en el segundo nos recuperamos. La fe es lo último que se pierde, chavos, aquí se gana, ¿sí o no? ¿sí o no? Fue un gol de suerte, la barrera se abrió. ¿sí o no? ¿sí o no? Ay, a mi hijo, pues decirle que lo amo y que estoy muy orgullosa de él porque sé que ahorita está dando, pero pues todo lo que él tiene. Que siga jugando igual lo mejor y que se tranquilice porque vamos a ganar, el partido está para ganarlo, ¿sí? Se descuidaron, pero está muy bien el equipo, me parece que están jugando muy bien. Y aquí me encuentro con la abuelita del capitán de Lobos y está muy emocionada, mándale un mensaje a tu nieto. Claro que sí, le deseo mucha, mucha suerte y que queden ahorita campeones. ¿eh? Duro, duro Lobos, duro, duro Lobos. Sí o no, sí o no. Uno, dos, tres, beso. ¡Sí o no! ¡Anima Lobos! Sí o no, sí o no. ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía! ¡A la vía bomba! ¡Lobos! ¡Lobos! ¡Ra, ra, ra! ¡Lobos! ¡Woo! Sí o no, sí o no. Jorge, pues como viste, siempre el ambiente emocionante que se vive en cada final y también mucho amor. Sí, la verdad es que sí, Marce, tienes totalmente la razón, pero sabes que también viene la parte más importante y compleja de esta final de filiales. Por supuesto, la vuelta ayer en el Estadio Hidalgo. Golpe de autoridad del Pachuca en el partido de ida de la final de filiales de la Liga Premier. Lobos de la Universidad Latina de México y Tuzos se enfrascaron en un duelo intenso de fútbol áspero, de mucho músculo y poca lucidez futbolística para ambos equipos. Sin embargo, Pachuca, haciendo gana de la capacidad individual y goleadora de su ofensiva, aprovechó los hierros defensivos del cuadro celayense y sacó una victoria que parece ser clara. El 2 por 0 a favor y jugando en el Hidalgo parece una misión imposible para Lobos. Sin embargo, es un equipo con fútbol muy esquematizado, pensante y que de visitante se desarrolla mejor. De tal manera que a falta de 90 minutos por jugarse, la moneda sigue en el aire. El domingo a las 19 horas en el estadio de Pachuca veremos un partido con mayor fútbol, rápido y mejor jugado por Lobos de Zelaya que deben salir con mayor concentración y eficacia en zona de definición y seguridad en zona defensiva. Pachuca-Lobos final de filiales de la Serie A de la Liga Premier un partido donde no hay mañana para Lobos un partido donde parece que Tuzos tiene el título en la bolsa. Sin embargo, Lobos tiene la última palabra y 90 minutos para cambiar la historia. Pues ahí está Marce, el próximo domingo conoceremos al campeón de las filiales ya sea Pachuca por supuesto o los Lobos o el MX. Y también Jorge tenemos una gran final en la Serie B. Vamos a ver qué pasará con Alebrijes y Tomayas. Gracias muchachos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos para platicarles también de cómo es que tanto Alebrijes de Oaxaca como Tomayas llegaron a la final de la Serie B. Todo arrancó. Y es que el conjunto de Alebrijes de Oaxaca regresa a una final por el título ahora en esta clausura 2023. Luego deben ser en las semifinales al todavía campeón de esta Serie B al conjunto del Club Calor. El primero de los duelos de su Serie Semifinal se llevó a cabo en el Instituto Tecnológico de Oaxaca con victoria para los Alebrijes de 3 por 0. En la vuelta el pasado 7 de abril en la unidad deportiva Nora Leticia Rocha de escuadra de Club Calor arrancó frenéticamente este partido para poder irse al frente sin embargo vendría la respuesta de los Alebrijes y el partido de vuelta quedó 3 por 2 para un global de 5 por 3 y con esto avanza el conjunto oaxaqueño mientras que la escuadra de Club Calor ahora tendrá que prepararse para lo que será la final de temporada. Y el otro equipo que se clasificó a esta final de la Serie B es la escuadra de Tomayas que en la ida de su semifinal frente a pioneros de Cancún en el estadio Andrés Quintana Roo igualaron a un gol ya para la vuelta en el hipólito Zapp el pasado 8 de abril no hubo goles si hubo acciones de gol pero no hubo goles y con ello el marcador global quedó empatado a un gol con lo que por su mejor posición en la tabla avanzó la escuadra de Tomayas que ahora enfrentará a Alebrijes de Oaxaca por el título de este clausura 2023 de la Serie B totalmente meritorio lo que hizo Alebrijes de Oaxaca y por supuesto también el cuadro de Tomayas bien dirigidos ambos equipos vamos a ver que sucede en esta gran final que arranca por supuesto el partido de ida este fin de semana y para que ustedes estén bien informados y no se pierdan ningún detalle no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Youtube, Instagram mejor dicho no tienen excusa para perderse nada de lo que sucede en la Liga Premier vamos a un pequeño corte y ya regresamos gracias, gracias en verdad por continuar con nosotros aquí en su programa Liga Premier TV seguimos en el estadio Miguel Alemán Valdés porque también Marce nos faltan más emociones nos faltan más emociones pero esta vez en las semifinales de la serie A vamos a ver cómo se van a vivir fin de semana de momentos decisivos de partidos definitivos y sin margen de error de partidos con fútbol abierto con goles y con espectáculo sin duda así serán los partidos de las semifinales de vuelta de la Liga Premier de la Serie A tras jugarse la semifinal de ida con resultados tentativamente favorables a los locales todo indica que la vuelta será igualmente intensa y perfeccionista para los visitantes en la ida Inter Playa del Carmen empató a uno con Chihuahua aparente ventaja para el cuadro chihuahuense que este viernes a las 20 horas tiempo local debe ganar para seguir con vida en el otro partido semifinal Tampico Madero regresa a casa perdiendo uno por cero desventaja que luce remontable para un cuadro como Tampico que a todas luces como local suele ser implacable sin embargo el contragolpe de cafetaleros podría hacerles mucho daño sin duda será un partido poderoso en fútbol y en ofensiva por parte de los dos equipos Tampico Madero cafetaleros de Chiapas partido de vuelta de las semifinales este sábado 15 a las 20 horas en Liga Premier donde el fútbol es algo más Jorge y si vivimos en estos partidos de ida grandes emociones imagínate lo que sucederá en los de vuelta totalmente de acuerdo contigo Marce este fin de semana conoceremos por supuesto a los dos finalistas en la Serie A y hablando de ello tenemos una sección muy chévere muy padre conociendo a por supuesto al jugador premier que te parece Marce si vamos con la información de mi amigo Fernando Monarres hoy en nuestra sección el jugador premier tenemos como invitado a Fernando Monarres de Chihuahua Fútbol Club Fernando Monarres es un jugador humilde trabajador pues tiene metas estamos en busca del campeonato aquí con Chihuahua FC aparte del fútbol estás estudiando o estudiaste otra carrera alterna si hace tiempo estudié una carrera que fue de derecho Fernando que haces en tus tiempos libres ver Netflix hacer gimnasio y descansar que música te gusta la banda y el reggaetón Fernando cuéntanos en qué equipo de primera división te visualizas en un futuro o te gustaría me gustaría Chivas Atlas América y qué mensaje le darías a todos los chicos desde tu posición la experiencia que tienes tiene que ser la disciplina porque hay muchos jugadores buenos que no llegan por la disciplina algún día va a llegar la oportunidad y tienes que estar preparado para aprovecharlo cuál ha sido la experiencia más difícil una lesión que pasé ya hace como dos años es muy difícil estar lesionado te desanimas y piensas en ya no dejar dejar el fútbol y empiezas a pensar otras cosas de qué voy a trabajar después o no sé ¿Cuáles son los sueños de Fernando Monarres en este momento? Quedar campeón aquí con Chihuahua FC que un equipo de primera división me vea y poder estar allá arriba ¿Qué significa esta foto para ti? Significa mucha disciplina mucho trabajo mucho esfuerzo era un sueño que tenía desde que juego fútbol la verdad muy orgulloso de mí de haber logrado pues debutar con Chivas hola un saludo para todos de la Liga Premier nos vemos y hoy conocimos un poco más de Fernando Monarres en el jugador Premier chao Jorge definitivamente este jugador Premier me encantó porque conocemos más allá de ellos en la cancha qué hacen cómo piensan cuáles son sus sueños es que es una entrevista más amena ¿no Marce? sí más de tú a tú con el jugador se siente mejor dicho una energía totalmente diferente y por supuesto para la afición es muy importante conocer más de su jugador favorito y ahí va Chihuahua vamos a ver qué pasa y faltan más sí Marce y las que faltan totalmente de acuerdo contigo muchas historias que contar no se puede perder por supuesto siempre Liga Premier TV y también las redes sociales porque también nos encanta meternos a la intimidad de los clubes en las redes de la Liga Premier empezamos en las redes de la Liga Premier con el club Tomayas quien inició la semana con una exigente preparación física y así estar listos para la gran final de ida frente a los alebrijes de Oaxaca Interplaya del Carmen no baja la guardia está muy enfocado y nos muestra en su galería de fotos el ardo entrenamiento para estar al 100 este viernes para el partido de vuelta de las semifinales de la serie A desde el estadio Víctor Manuel Reina vemos a Cafetalero de Chiapas en un día de entrenamiento bastante fuerte y previo a lo que será su viaje a Tamaulipas y Chihuahua Fútbol Club revive el penalti que anotó César Ruiz en el encuentro frente a Interplaya del Carmen en la unidad deportiva Mario Villanueva Madrid este sábado en el partido de vuelta del club deportivo y social Tampico Madero quien se enfrenta a los cafetaleros de Chiapas será un encuentro con causa ya que el club invita a que todos los aficionados lleven un muñeco de peluche al estadio y antes de iniciar el partido estos se lanzarán al campo así con esta lluvia de peluches y de la mano de Esperanza Celeste el club pretende llevar alegría a los más necesitados y cerramos en las redes de la Liga Premier con el poderoso artillero de la Copa Conecta que en su segunda edición tiene nuevo goleador y orgullosamente lo digo es de la Liga Premier se trata de Alberto González del club Interplaya del Carmen quien anotó un total de tres goles felicitaciones para él Marce muy activa siempre en nuestras redes sociales las redes sociales de los clubes con sobrada razón estamos en una etapa muy importante de este clausura 2023 así es Jorge como también tienen que estar ustedes ahí activos siguiéndonos en Facebook Twitter suscribirse a nuestro canal de YouTube descargar la app y también visitar los martes y los viernes la magazine la revista de la Liga Premier y por supuesto el programa de radio si por supuesto no te puedes perder en Liga Premier Radio a través de la frecuencia de la octava sports todos los domingos 4 de la tarde y también por supuesto el programa de Liga Premier TV todos los jueves en punto de las 6 de la tarde ya nos vamos Jorge pero recuerden que el próximo jueves tenemos una cita aquí en Liga Premier TV donde el fútbol es algo más nos vemos en Pachuca señores una final espectacular buenísima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!